Muy buenas noches, este, para continuar con el tema, este, al momento vamos a hablar sobre lo que es la oxigenoterapia y humedificación de nuestros pacientes. La oxigenoterapia, vamos a ver lo que es la definición de la oxigenoterapia, que es la administración de oxígeno medicinal con fines terapéuticos a concentraciones mayores a las que tenemos al aire ambiente. Tenemos lo que es el concepto de lo que es la oxigenación, que es la difusión pasiva de oxígeno del albiolo al capilar pulmonar, donde se une a la hemoglobina de los glóbulos rojos y se disuelve el plasma, como lo observamos aquí en la imagen. El objetivo de la oxigenoterapia es mantener unos niveles de oxigenación adecuados, que eviten la hipoxia tisular, esto se consigue cuando la presión de oxígeno a nivel arterial alcanza valores superiores a los 60 milímetros de mercurio, con saturaciones por encima del 90%. Aproximadamente, como ya lo mencionó el doctor Rayate en la charla anterior, los niveles de oxígeno y de CO2 a nivel de sangre arterial, de sangre venosa y a nivel del albiolo, como lo observamos aquí en la imagen. Tenemos los valores, como se observan aquí. La oxigenoterapia, también la vamos a utilizar para prevenir, o sea, la vamos a utilizar para prevenir o tratar la deficiencia de oxígeno, la deficiencia de oxígeno en la sangre, la célula y los tejidos de nuestro organismo. Tenemos lo que es la hipoxia, acompañada de hipoxemia, y viceversa, la hiperoxia y la hiperoxemia. Hipoxia e hipoxemia, cuando tenemos niveles de oxígeno a nivel arterial, por debajo de los 60 milímetros de mercurio, cuando nuestra saturación está disminuida. Y la hiperoxia y la hiperoxemia, cuando tenemos los niveles de presiones arteriales arteriales de oxígeno, por encima de los 120 milímetros de mercurio. La hipoxemia es la disminución de la entrega de oxígeno de la atmósfera a la sangre arterial, cuando tenemos una oxigenación insuficiente. Y la hipoxia es la disminución de la entrega de oxígeno de la sangre arterial hacia los tejidos. Aquí tenemos un esquema de los dispositivos que vamos a ver a continuación, en los cuales vamos a utilizar por medio de la oxígeno-terapia, para tratar de resolver o para tratar de controlar la hipoxemia de nuestros pacientes. La hipoxemia se puede dar por la disminución de la FIO2, por hipoventilación, por trastornos de la difusión, por desequilibrio de ventilación-perfusión, por aumento de chum. En estos casos, vamos a poder utilizar lo que son dispositivos de oxígeno-terapia. Si no nos funcionan, podríamos utilizar también lo que es ahora muy conocido como es la cánula nasal de alto flujo, lo que ya conocemos, la ventilación invasiva. Y si, dado el caso, ninguno de nuestros dispositivos o alternativas que tenemos para mejorar nuestra oxígeno-terapia, nos llevan a un fracaso y sigue disminuyendo nuestra oxigenación o sigue habiendo hipoxemia, tenemos que recurrir ya a la ventilación mecánica. Recordar siempre que el oxígeno es un tratamiento para la hipoxemia, no para mejorar la disminución. La disminución es la sensación subjetiva, desagradable, de incapacidad para realizar una ventilación adecuada, la cual puede ser referida como falta de aire o como sac de aire. Aquí tenemos un esquema de la entrada de oxígeno hacia nuestro cuerpo, o sea, empezando con los pulmones, luego recorrer los albiolos, entra hacia la sangre, va a los órganos de nuestro cuerpo, se instaura en las células, donde el oxígeno se suma a la glucosa, va a formar la energía y luego de esto convertirse en CO2 para ser exhalado. Vamos a hablar al momento de lo que es la monitorización de oxígeno durante la aplicación del oxígeno. La monitorización del oxígeno debe ser de forma continua, invasiva y no invasiva, fácil de usar e interpretar. Nunca debemos olvidar la clínica de nuestros pacientes, esto siempre debe estar por encima de la tecnología. Las dos maneras que tenemos para controlar o para monitorizar la oxigenación en nuestros pacientes son la pulsoximetría y la gasometría arterial. La pulsoximetría, considerado el quinto signo vital, es la medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina, que nos va a determinar de manera continua nuestra saturación. La saturación, nuestra saturación no descarta de que debamos realizar, o sea, de que tengamos una buena saturación, no descarta de que debamos realizar una gasometría. Porque en la gasometría podemos verificar las alteraciones, tanto de pH, el CO2, la pulsoximetría, sus limitaciones van a estar cuando tenemos mala perfusión periférica, ya sea por frío, por hipovolemia, por vasculopatías periféricas, por anemia grave, por entericias importantes. En la siguiente imagen, en el esquema vemos cómo nuestro pulsoximetro, nuestro oxímetro, nos da la lectura de lo que es la saturación de oxígeno y de la oxigenación de nuestros pacientes. La gasometría. Está considerado el gole estándar en la valoración de la función, la valoración de la función pulmonar en términos de oxigenación y de ventilación. Esa nos va a dar a conocer nuestro estado de ácido base y va a estar indicada. Insuficiencia respiratoria, en signos de hipercacnia, saturaciones por debajo del noventa por ciento, aumento de disnia, en hipoxemia, y en pacientes con reguidización de pongo. Tenemos los valores normales de las gasometrías, como tenemos que es el pH, con sus valores de 735 a 745, la presión arterial de oxígeno, que en nuestra gasometría siempre lo normal debería ser de 80 a 100 milímetros de mercurio, la presión arterial de CO2 de 35 a 45 milímetros de mercurio, la saturación de oxígeno de 95 a 100 por ciento y el bicarbonato en un equivalente de 22 a 26 por ciento. Aquí tenemos un esquema de donde debemos de tomar nuestras muestras de sangre arterial para realizar el proceso de la gasometrías. La primera opción siempre va a ser la arteria radial, como segunda opción tenemos la humeral y como tercera opción y por último la femoral. Ante un paciente con sospecha de hipoxia, no se justifica la espera de la gasometría arterial para tomar la decisión de instalarle o implementar el oxígeno como primera estrategia de como primera estrategia de este tratamiento. La cianosis en las mucosas, en los labios, en la lengua, es un signo que se presenta cuando la presión arterial de oxígeno está por debajo de los 50 milímetros de mercurio y nuestra saturación ya se encuentra por debajo de 87, 85 por ciento, mejorando con la administración de oxígeno. El oxígeno es un medicamento. Como cualquier medicamento, el oxígeno va a tener indicaciones, dosis, contraindicaciones, efectos adversos y toxicidad. Dentro de las indicaciones de la administración de oxígeno, vamos a tener en los signos clínicos, vamos a tener en los signos clínicos, disnia, cianosis, pradicardia, hipotensión arterial, taquigna y taquicardia. También va a estar indicado en shock, en hipovolemia y cuando tenemos las gasometrías arteriales con hipoxemia, con la presión arterial de oxígeno menor de los 60 milímetros de mercurio y con una pulsosimetría con una desaturación por debajo del 90 por ciento. El objetivo de nuestra oxígeno-terapia va a ser tratar la hipoxemia y disminuir el trabajo, el corazón, el trabajo cardíaco. Materiales para la administración de oxígeno. Fuentes de suministro de oxígeno, manómetros de presión, flujómetros, humidificadores y nuestros dispositivos o interfaces donde vamos a tener los de alto flujo y bajo flujo. Las fuentes de suministro de oxígeno vamos a tener las centrales que van a ir desde por un sistema de tuberías que es donde se va a distribuir el oxígeno a las diferentes dependencias en los hospitales. Y los cilindros que son recipientes metálicos de menor o mayor capacidad dependiendo su tamaño, con los cuales también vamos a tener la administración de oxígeno. Aquí tenemos los manómetros, que es el instrumento utilizado para la medición de la presión del fluido, donde vamos a regular la presión del cilindro de oxígeno para la salida de nuestro gas. Luego tenemos el flujómetro, que es el instrumento de medida para la medición del gasto volumétrico de un fluido. En nuestro flujómetro va a contar con la conexión a la toma, la escala donde vamos a poder medir nuestro flujo, la escala donde vamos a poder medir nuestro flujo y el regulador donde vamos a poder instaurar el flujo que queremos dar a nuestros pacientes. Tenemos también lo que son los concentradores de oxígeno, muy utilizados hoy en día, y los tanques portátiles. El humedificador es el recipiente que es llenado con agua, ya sea de agua estéril para el paso del oxígeno, del regulador, y para utilizar, para que sea utilizado por nuestro paciente. Su eficiencia depende de tres, depende básicamente de dos factores, de la superficie de contacto entre el agua y el gas, y del tiempo en el cual éste entra en contacto con nosotros. Vamos a empezar a ver lo que son los sistemas de suministro de oxígeno, donde tenemos los sistemas de bajo flujo y los sistemas de alto flujo. Dentro de los sistemas de bajo vamos a tener las cánceres no sales, la mascarilla simples, la máscara con reservorio, donde va a estar la de reinhalación parcial y la de no reinhalación. Y dentro de los sistemas de alto flujo, donde vamos a tener el dispositivo Venturi, y el alto flujo, la cánula de alto flujo, y la cánula de alto flujo. Aquí tenemos un esquema de lo que es el alto flujo versus el bajo flujo. Vemos que en el alto flujo solamente nuestro paciente va a recibir el flujo de aire directamente del dispositivo. No va, no necesita recoger aire ambiente como lo realizan los sistemas de bajo flujo. Tenemos las cánulas nasales. Es el sistema más utilizado para administrar oxígeno a bajo flujo en pacientes que poseen dificultad respiratoria leve. Sus ventajas son, es barato, o sea, costoso, es fácil de instalar, y en general, bien tolerado por todos los pacientes. Le permite a nuestro paciente hablar, comer, dormir con tranquilidad, y espectorar sin interrumpir el aporte de oxígeno. No produce una presión, no produce como otros dispositivos, una presión sobre la piel de nuestro paciente, en el cual vaya a causar alguna laceración de la piel. Las desventajas de la cánula nasal es que el flujo de oxígeno que se consigue con es este dispositivo solamente oscila entre los, entre uno a cinco litros por litro. Aquí tenemos una imagen de la correcta colocación de la cánula de sal, como realmente se la debe de colocar. Las concentraciones de oxígeno que vamos a administrar con la cánula de sal, de acuerdo a los litros que vamos a programar con este dispositivo, van a ir desde un litro con una concentración de oxígeno de veinticuatro por ciento, dos litros veintiocho por ciento, tres litros veintidós por ciento, cuatro litros veintiséis por ciento, y con cinco litros vamos a conseguir una concentración de cuarenta o cinco. Tenemos las mascarillas simples, que son dispositivos plásticos, suaves y transparentes, que cubren tanto la boca como la nariz. También llegan hasta lo que es la parte del mentón de nuestros pacientes. Sus ventajas tienen, tienen orificios laterales que permiten la entrada libre de aire del ambiente y la salida del CO2 en los momentos de la exhalación. Permite liberar concentraciones de oxígeno superiores a los cincuenta por ciento. Y sus desventajas, la desventaja de la mascarilla es que interfiere con la espectoración de nuestro paciente y también interfieren en el momento de que nuestros pacientes puedan comer. La mascarilla de oxígeno simple, la relación que tiene entre el flujo y el oxígeno, la CO2 que nos van a dar es que de cinco a seis litros nos van a dar cuarenta por ciento, de seis a siete litros cincuenta por ciento, y de siete a ocho litros una concentración de sesenta por ciento. La mascarilla con reservorio. Son mascarillas simples que tienen una bolsa o un reservorio en su extremo inferior. El flujo de oxígeno debe ser siempre suficiente para mantener la bolsa inflada. Siempre debe de haber un flujo constante para que la bolsa permanezca inflada y tengan el efecto que se debe conseguir con ellos. Dentro de ellas tenemos la mascarilla de reinhalación parcial, donde vamos a tener el aire que nuestro paciente, el aire que nuestro paciente expira, va a retornar al reservorio o a la bolsa que vemos en la imagen, y parte de él se vuelve a inspirar. Este dispositivo está indicado en hipoxia moderada, es fácil de usar y va a tener, va a oscilar con un flujo entre diez a quince litros por minuto. Estas mascarillas pueden aportar una concentración de entre sesenta a ochenta por ciento. Tenemos la mascarilla de no reinhalación, eh, es similar a la anterior, excepto de que, eh, entre la mascarilla y la bolsa, poseen una válvula unidireccional, eh, que va a evitar, eh, que el aire que nuestro paciente exhala, retorne a la bolsa para ser inspirado. Esta mascarilla debe también mantener siempre un flujo mínimo de diez litros por minuto, y también van a aportar, eh, una concentración de Fio2 de entre sesenta y el ochenta por ciento. Está indicada en hipoxia moderada y grave. Aquí tenemos una tabla de todas, de las concentraciones de oxígeno que van a dar con cada litro de, de, con cada litro de oxígeno que se instaure en nuestros pacientes, se le regule, eh, la cantidad de Fio2 que nos van a dar. Tenemos la cánula, la mascarilla, y la mascarilla con el servo. Eh, mascarillas con efecto verde. Dentro de los sistemas de alto flujo, es el más representativo, era el más representativo, eh, pero con, con la diferencia de que, eh, o sea, a diferencia de las otras mascarillas, eh, este posee, eh, eh, un dispositivo eh, que permite la regulación de la concentración de oxígeno que se está administrando. Eh, ello se consigue mediante un orificio que, que tiene en su parte inferior, el cual es regulado. Eh, este dispositivo, eh, normalmente, eh, está indicado, eh, tiene, en este dispositivo normalmente viene indicado el flujo que hay que elegir en el caudalímetro para conseguir la Fio2 deseada, como lo vemos en, en la imagen. Eh, este, este dispositivo está indicado el riesgo de hipoxemia y de retención de cebos. Eh, este dispositivo, el, el, la mascarilla Venturi, eh, por lo general, eh, traía, eh, su dispositivo en el cual se iba a regular el flujo, eh, de colores, eh, y dependiendo del color, eh, era la cantidad de flujo que se le administraba y de, y la cantidad de Fio, y la fracción impida de oxígeno que le iba, que le íbamos a administrar a nuestros pacientes de acuerdo al flujo que se le programaron. Eh, también tenemos la piecenteo, collarín de tracheostomía, eh, 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 en pacientes con tracheostomía o tracheales, eh, este siempre debe tener, eh, un flujo por encima de tres a cinco litros para evitar la retención de CO2. Con este flujo conseguimos un lavar, lavar, lavar el CO2 que produce nuestro paciente. Como vemos aquí en la imagen, eh, la, las, los collarines de tracheostomía, eh, con los tubos, los tubos entero de nuestro paciente. Eh, tenemos la, la bolsa, válvula, mascarilla, re, eh, reanimación. Este dispositivo utiliza un filtro intercambiador de calor y un pedac, si su funcionamiento es correcto y se opera adecuadamente, tiene la capacidad de brindar CO2, eh, al cien por ciento, ya que su diseño integra una bolsa reservorio, eh, y una válvula direccional, eh, incluso es posible a estos dispositivos adaptarle, eh, una válvula de presión positiva continua durante la respiración, eh, la cual, eh, va a prevenir, eh, el colapso de nuestros pacientes con enfermedades pulmonares, eh, graves, y la ventilación mecánica. Eh, los flujos necesarios de oxígeno para que, con este dispositivo, van a ser de diez a quince litros por minuto. Aquí tenemos, eh, lo que es el ambula, bolsa de reanimación, eh, en la cual vemos que tiene el reservorio para la administración del oxígeno. Eh, la oxígeno terapia de alto. Consiste en aportar un flujo de oxígeno por encima del flujo pico inspiratorio del paciente. En este, en esta oxígeno terapia, eh, vamos a utilizar, eh, gafas nasales, eh, mezcladores de oxígeno, eh, humidificación activa, como son las cascadas, eh, va a tolerar flujos altos, eh, para, para, o sea, la humidificación activa, lo que es la cascada, para poder, eh, permitirle a nuestros pacientes tolerar flujos altos superiores a los sesenta litros por minuto. Eh, vamos a usarla como, este, alternativa a la oxígeno eficaz para la liña, eh, o hipoxemia refractaria, aportan una FIO2 elevada, reduce el espacio muerto y la resistencia nasal, genera presión positiva, activa, eh, tiene un efecto PIC de reclutamiento alveolar, eh, efecto de lavado del espacio muerto fisiológico, eh, aclaramiento glucosiliar, comodidad, eh, humidificación, tolerancia por los pacientes, se recombinan flujos de dos litros, eh, por kilogramos de peso, con un tope de sesenta litros por minuto. Eh, se considera un flujo aceptable para inicio de treinta y cinco litros por minuto, aunque, eh, al momento, eh, eh, la mayoría de los pacientes, eh, al al iniciar, al iniciar, han estado manejando flujos de cincuenta, sesenta litros por minuto. Aquí tenemos, eh, la cascada, que es la que nos va a la humidificación en nuestro sistema de oxígeno terapia de los flujos, eh, el circuito, de, de, eh, de alto flujo y la cánula nasal de alto flujo. Tenemos, eh, eh, las ventajas de la terapia de alto flujo, eh, son sistemas abiertos que generan flujos elevados, eh, eh, con, en condiciones fisiológicas de temperatura de humedad, eh, son capaces de cubrir la demanda de aire o pico flujo inspiratorio del paciente, eh, favorecen el lavado del CO2, eh, aseguran de forma eficaz, eh, que les favorece al paciente, eh, es un sistema confortable, bien tolerado por nuestros pacientes, y que se lo puede utilizar, eh, rápidamente. Eh, sus desventajas, eh, que el efecto PIN no es constante, y, eh, que su, eh, los efectos derivados de la presión positiva son limitados. Esas son sus desventajas. Aquí tenemos un esquema de cómo utilizamos el, el alto flujo en pacientes de acuerdo al pico flujo respiratorio que el paciente necesita. Eh, en la primera imagen, eh, como vemos, eh, los dispositivos de bajo flujo no alcanzan, eh, a suplir la necesidad inspiratoria de nuestro paciente y, y, y se queda corto el, el flujo que nuestro paciente necesita. Entonces, eh, ya con la oxigenoterapia de alto flujo, eh, vamos a, a cubrir esa necesidad, vamos a poderle dar un flujo por encima de lo que el paciente, eh, está necesitando. Por encima del pico flujo inspiratorio que el paciente necesita. Entonces, vamos a cubrir esa, esa necesidad inspiratoria. Eh, dentro de las, dentro del sistema de alto flujo, eh, están los predictores como el indicerro, eh, que son los que van a predecir si el, si el sistema, eh, si la oxigenoterapia de alto flujo está teniendo beneficios o está teniendo un fracaso. Eh, todo esto, eh, eh, del alto flujo, eh, es un capítulo que lo vamos a hacer, que se lo va a desarrollar más adelante en el, en el curso, pero, eh, vale la pena nombrarlo dentro de la oxigenoterapia, dentro de los dispositivos de oxigenoterapia. Eh, las precauciones del uso del oxígeno. Eh, el oxígeno, como cualquier medicamento, debe ser administrado en las dosis, y en, y, en dosis, y por el tiempo requerido. Eh, con base en las condiciones clínicas de nuestros pacientes, eh, y en lo posible, fundamentado en la medición de los gases arteriales. La toxicidad por oxígeno se observa en individuos que reciben oxígeno en concentra, en altas concentraciones, eh, mayores al sesenta por ciento durante más de veinticuatro horas. Los efectos adversos del, eh, eh, del oxígeno. Los efectos adversos son que puede provocar atelictasias por reabsorción, puede provocar epístasis, puede provocar rinitis, daño del epitelio ciliar, disminución de la distensibilidad pulmonar, empeoramiento del intercambio gaseoso, eh, no los riesgos más controvertidos de la, de la utilización de, del oxígeno en causas de ya de hiperoxemia, pueden ser, eh, la vasoconstricción coronaria, la vasoconstricción cerebral, y la disminución del gasto cardíaco. Conclusión. El oxígeno es un, es un elemento indispensable para mantener la función de nuestro organismo. La pulsoximetría, eh, está considerada el susto de signo vital, ha demostrado ser, eh, una monitorización rápida, pero no hay que olvidar que la gasometría sigue siendo el cual estándar para medir la oxigenación de los compósitos. Eh, 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 tenemos que la hipoxemia es la disminución de la presión arterial de oxígeno, eh, por debajo de sesenta milímetros de mercurio, con saturaciones de oxígeno por debajo de noventa por ciento. Eh, recordar que el oxígeno es el tratamiento para la hipoxemia, no para la digia, y que también tenemos lo que es la hiperoxia. Eh, tipo de oxígeno terapia, como ya lo vimos, tenemos cánula nasal, eh, mascarilla facial, mascarillas con reservorio, eh, la cánula nasal de alto flujo, eh, luego ya tenemos lo que es la ventilación con CIPAC y la ventilación propia. Humedificación, eh, ya entrando en ventilación mecánica, eh, durante la ventilación mecánica, el gas que nuestro paciente va a inhalar, eh, carece, eh, de la humedad y de la temperatura, eh, le dan, eh, la vía aérea nasal. Esto puede provocar daño del epitelio bronquial, puede causar atelectasias, puede que causar, eh, sequedad de las, eh, sequedad de las secreciones, y por ende, eh, construcción del tubo endocráquial. Eh, antes se utilizaba mucho, eh, eh, ventilación mecánica, lo que era la humedificación activa con las cascadas. Eh, luego aparecieron, eh, los sistemas de humedificación, eh, pasivos, como son los filtros intercambiadores de calor y humedad. Eh, como vemos aquí en el esquema, eh, esto es una humedificación activa con cascada, eh, en el cual la rama inspiratoria del paciente, desde el ventilador, pasaba primero por la, por la, por la, la cascada para ser calentado, humedificado su aire, y luego dirigido hacia el paciente. Eh, con el tiempo se, se, obvio esto, eh, porque eh, hubieron estudios que decían que se, eh, provocaba mucha contaminación. Eh, era, eh, un instauración de, de bacterias, y, y lo, eh, se lo desplazó, eh, por el uso de los, de los filtros e intercambiadores de calor y humedad, los cuales recogen, eh, el aire, eh, la humedad, eh, exhalada del paciente, y la vuelven, eh, a introducir en la inspiración siguiente. Eh, eso es todo lo que respecta a lo que es la parte de oxigenación y intensificación. Este, este, en alguna inquietud, alguna pregunta, para, podemos ayudar. ¿Qué tal, José? Este, muchas gracias por tu intervención. No sé si es que, por parte del auditor, existe alguna duda, inquietud. Yo, yo tengo una inquietud, José. Mira, eh, ya aquí nos ha quedado claro en la, en la charla que, 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 que pudimos observar que, eh, la mascarilla con reservorio es un dispositivo de bajo flujo, ¿no? Entonces, ¿por qué quiero acotar de esto? Porque muchas de las veces, eh, nos interconsultan, ¿no? Y dentro de la interconsulta, obviamente, el paciente está con insuficiencia respiratoria, pero, eh, nos redactan como si el paciente estuviera con alto flujo, ¿no? Y en realidad no lo es así. Eh, si bien, José ya lo explicó de mejor manera acá, pues, estas mascarillas, eh, si bien es cierto, aportan de 10 a 15 litros, y eso, tras por lado, la cuestión de, de la FIOS, pues, es un porcentaje, si mal no recuerdo, por encima del 60 por ciento de FIOS. Entonces, está mal dicho en este caso, pues, el tema de las, de, de que se encuentra con dispositivo de alto flujo, ¿no? Claro, este, eh, las mascarillas con reservorio, eh, no son un dispositivo de alto flujo, son un dispositivo de bajo flujo, o sea, eh, tienen algo, eh, por ejemplo, lo digámoslo en común con los dispositivos, eh, de alto flujo, o sea, tienen algo en común y tienen una diferencia. ¿Qué es lo común? Que van a aportar una concentración de oxígeno alta, una FIOS alta, por encima de los sesenta, eh, por ciento, setenta por ciento, ochenta por ciento. Pero la diferencia es que en los dispositivos de bajo flujo, como la mascarilla, eh, eh, con reservorio, eh, vamos a utilizar, eh, solamente de diez, eh, a quince litros por minuto, cuando el requerimiento de nuestro paciente, eh, no puede ser ese, sino el requerimiento de de flujo de nuestro paciente, del pico flujo, como lo vemos aquí en la imagen, el requerimiento del pico flujo de nuestro paciente, o sea, de la necesidad de inspirar de nuestro paciente, eh, puede estar por encima, eh, de los, eh, treinta, treinta y cinco, cuarenta, eh, 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 litros. Entonces, eh, por ejemplo, eh, el alto flujo, eh, no solamente lo puedes utilizar en el momento que recién el paciente, eh, inicia con una insuficiencia respiratoria, el alto flujo también se lo está utilizando al momento, eh, en, en las estuaciones, eh, entonces, por ejemplo, en la extubación, ¿Cómo tú puedes ver qué cantidad, eh, de pico flujo, eh, tu paciente, eh, está necesitando para tu instaurar en el momento que lo estuvo, hace el alto flujo, eh, lo puedes ver en, en, en la, en la curva, eh, de flujo, de, de la ventilación mecánica, claro, que eso lo vamos a poder observar en la siguiente charla, ¿No? Pero en la curva de flujo, tú vas a poder observar la necesidad inspiratoria o el pico flujo inspiratorio de tu paciente, para de acuerdo a eso, eh, tú medir cuánto tu paciente les va a necesitar de flujo una vez que tú lo saques de otro lado. Eh, cosa que no, cosa que no la podemos hacer, eh, al momento de un paciente, eh, que recién le vamos a, a instaurar el, el, el alto flujo sin necesidad de estar intubado. Entonces, pero por algo, eh, la parte del alto flujo decía que se recomienda utilizar dos litros por kilogramos de peso con un tope de sesenta litros por minuto. O sea, todo va a depender, eh, de la necesidad inspiratoria del paciente. Eh, porque, eh, los bajos flujos nos va, nos pueden dar concentraciones casi, eh, altas o iguales a las, a las del alto flujo, pero no nos van a entregar la misma cantidad de litros que nuestro paciente necesita para, eh, suplir la necesidad inspiratoria de, al momento que, que se está necesitando. En sí, pues, la diferencia entre los dos sería, como tú bien lo manifestaste, ¿no? La cantidad de litros que entrega un dispositivo, que obviamente va a ser baja con todo el tema de las mascarillas que acabó de mencionar José, y que va a ser alta esa entrega en cambio con los dispositivos de alto flujo, las cándulas de alto flujo que son en este caso, y el sistema Venturi. Esa sería la única diferencia entre ambas, ¿no? Este, ahora, José, yo también tengo una pequeña inquietud. Con, con este tema de, de, de las mascarillas de reinhalación y las diferentes válvulas que existen, ¿por qué, por qué unas, eh, tienes, o sea, las válvulas impiden que el aire expiratorio regrese nuevamente? ¿Tiene algún beneficio como tal? Claro, este, eh, el beneficio de, de la válvula en la, de, en la mascarilla de, de no reinhalación es, es evitar que, que una vez que el paciente, eh, está exhalando, eh, regrese el CO2 que el paciente está eliminando, regrese a la bolsa o al reservorio, donde está, eh, concentrado el oxígeno que el paciente necesita, eh, va a necesitar en el momento de la inspiración. Entonces, la válvula se abre solo cuando el paciente inspira. Cuando el paciente exhala, esa válvula se cierra y solo se abren las válvulas laterales para que pueda salir el CO2 que no es el paciente. Está eliminado. Dale, perfecto. Acá, acá hay una pregunta, José, este, nos preguntan, ¿cuál es el rol de los nebulizadores en oxígeno-terapia? El rol de los nebulizadores. Sí. A ver, eh, nebulizadores, eh, como, como aerosupterapia o nebulizadores, eh, como fuente de oxígeno que, eh, eran llamados así. Y anteriormente, era, en lugar de humidificadores, se conectaba, eh, un, un, un nebulizador de, de, de oxígeno. Estos provocaban, eh, eh, que, que el oxígeno, eh, se caliente, eh, se humedifique y pase, eh, al, al, al dispositivo, tanto calentado como, este, bien humedificado. Pero, eh, producían, eh, demasiada concentración de agua, demasiada humedad, eh, y provocaban demasiada humedad, tanto en el dispositivo, como para la, y le dificultaban la inhalación, eh, del, del, del gas, del oxígeno, al paciente. Y me, si me están preguntando, o sea, si la pregunta es basada en, en, en ese dispositivo, en lo que es un, en lo que es un nebulizador de oxígeno. Ya, este, hay, hay que tomar en consideración también, ¿no? El tema de la humedificación, pues, hace referencia en cierta medida que, a través de los diferentes humedificadores, de los diferentes dispositivos, pues, que aportan oxígeno, o aportan, eh, flujo alto a través de este, lo que van a servir es, es justamente calentar el aire, ¿no? Por ejemplo, eh, José, especialmente en las cánulas de alto flujo, que, que ahora prácticamente están como un boom por el tema de la utilización, en cuanto a los pacientes COVID, ¿qué sucede si es que no muy difícil, digamos, todo ese flujo que administramos al paciente? ¿Qué deberíamos esperar en esas circunstancias? Se queda de la vía aérea, sancrado de la vía aérea, ya, eh, incomodidad al paciente para respirar, porque lo que va a estar recibiendo es un flujo alto de oxígeno, pero seco, y se le va, en lugar de ser un aporte, una ayuda para el paciente, va a ser dificultad para, para su, su inspiración, va a dificultar su, su inspiración. No sé si por parte de los participantes tenemos alguna otra duda e inquietud, aprovechando que está acá José con nosotros. José, nos preguntan sobre el sistema Voltrán. No sé si tienes algún conocimiento tú. ¿El sistema? Voltrán, nos ponen acá. No, no tengo conocimiento sobre ese sistema, eh, no sé. Te mando tampoco, primera vez que, que, que escucho este sistema, ¿no? Jorge nos está levantando la mano, no sé si es que quiere, eh, tiene alguna inquietud. Doctor, bueno, doctor. Buenas noches. Perdón, sí, una consulta, eh, soy licenciado de terapia respiratoria, eh, de, de acá de Quito, yo le hacía la consulta, el doctor, acerca del sistema Voltrán, que hace una emergencia, en el hospital, mi espíritu, eh, que ha habido la necesidad de administrar este sistema, y se lo ha considerado un sistema de alto flujo. Entonces, esta válvula, eh, nos permite dar, eh, una, una, un flujo de diez litros, y una, una operación respiratoria de cincuenta hasta cien, eh, por ciento del afío. Entonces, más que todo, eh, la, la revisaba la una concentra, a veces que tal vez, eh, no conocen, así, tema, pero, ya que acá se lo han tirado mucho en los pacientes hipotémicos, y que han entrado por emergencia. Entonces, inclusive, en el momento de hacer una insolvación, pues, eh, le ha dado un apoyo hasta que llegue un ventilador mecánico. Entonces, ese sería, eh, un poquito de la consulta, ¿no? Pero me dicen que no lo conocen mucho, pero, eh, si es que le, lo, lo podemos buscar ese también es un, eh, un tema de alto flujo, consideraría yo, porque ella nos manda una presión respiratoria de oxígeno del cincuenta al cien por ciento con, eh, ya con el flujo de, de diez litros en adelante, ¿no? Ok, entonces, este, sí, pues, sería, bueno, un sistema novedoso, la verdad, no, 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 no lo, no he tenido la oportunidad de conocerlo, ¿no? Pero según lo que manifiesta todo, pues, en este caso sería, se trataría de un sistema que nos viene a ventilación invasiva, ¿no? Que prácticamente sería, sería en este caso este sistema. De todas maneras, eh, perdón que te interrumpa, eh, me parece que, si no me equivoco, el sistema que él está mencionando, no lo conocía por el nombre, pero sí lo he visto, eh, es un sistema en el cual tú das un flujo determinado para generar una presión, es más, casi parecido a, a, a un, a un, a como que estuvieras manejando un ventilador ampumático, que solo funciona con flujo, genera una presión para generar un volumen. Eh, eh, bueno, eh, según lo que le alcancé a escuchar a él, le dice que, eh, han, lo han utilizado, eh, como un sistema de alto flujo, pero, porque, porque le dan concentraciones de oxígeno por encima de cincuenta por ciento, pero él mencionaba que le dan flujos de diez a quince litros. Entonces, eh, me parece que ahí seguimos un poquito, eh, en la controversia, o sea, de que si generamos, eh, fíodos altas, eh, eh, pero no damos, eh, la cantidad de flujo necesario que nuestros pacientes necesitan como para considerar un sistema de alto flujo. Ya, este, mira, justamente, no sé si puedes revisar, José, en el, en el grupo de WhatsApp, el chat, justo, eh, dicen, nos envía el sistema Voltrain, y efectivamente, es un, es un, es un ampumatic, pues, bueno, en este tipo de circunstancias, se, se, el, lo que vamos a, a determinar, pues, que se, sería un, una especie de un puente, hasta lograr ver, si es que se le podría instaurar una asistencia ventilatoria mecánica real, ¿no? Porque, en realidad, eh, muchas de las veces, y le, y por experiencia, cuando ya los pacientes tienen una insuficiencia respiratoria severa, grave, estos sistemas, como el tema del ampumatic, por lo general, causan mucha, mucha mayor, primero, que es incómodo por el tema de la mascarilla mismo, y, eh, segundo, por el tema de que los pacientes, muchas veces, están despiertos, están taquíneicos, en algunos de ellos, incluso, eh, por así decirlo, causa mayor sofoco, o mayor ahogo, ¿no? Entonces, eh, muchas de las veces, si hemos utilizado esto como una medida ya extrema, cuando no hay absolutamente nada, y muchas de las veces, los utilizamos con bombas de morfina, con bombas de sedación consciente, justamente para tratar de calmarlo al paciente, de que esté tranquilo y poder, pueda tolerar la presión que ejerce este dispositivo, ¿no? Entonces, este dispositivo, pues, por lo general, se lo utilizan en las áreas de emergencia, no sé si tú has tenido experiencia, José, con estos, pero honestamente, yo diría que no, que ha ido, no se ha ido mal en la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, lo conozco, o sea, ya, no lo conocía con ese nombre, eh, sí lo he visto, pero nosotros no, no, no lo utilizamos. Pero eso sería. Eso. Eh, no sé si es que alguien más, David, David, tú, tú, cierto, David, tú que estabas en el tema de la emergencia de Solca, me parece, no sé si revisaste el tema de la bumática y justamente estábamos entrando acá. Mira, este, eh, Diego, o sea, primera vez que sinceramente que veo el dispositivo, en Solca no tenemos, en Solca tenemos cerca de ocho dispositivos de cánula nasal de alto flujo, EIR y Vodos Turbo, y en las áreas de contingencias, que es área COVID, tenemos ventiladores mecánicos, de cuarta generación, y en las áreas de emergencia, también tenemos ventiladores mecánicos, e incluso portátiles, que fueron donados por lo que es esta municipalidad de Guayaquil, que incluso nos sirven para ventilar pacientes, pero con requerimientos mínimos de pique, incluso hasta para ser trasladados. Pero no, 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 no he tenido la oportunidad de tratar con este tipo de dispositivos, para mí es nuevo, sinceramente, y yo creo que tal vez ha de ser en situaciones de emergencias extremis, porque a lo menos que en el hospital Guayaquil, que estuve haciendo mi postgrado y que trabajé ahí cerca de tres años, nunca vi el dispositivo, y en el hospital Bernaza, a lo menos tampoco no tengo conocimiento del mismo, no sé si es que hay alguna persona aquí que tenga una experiencia mayor con este tipo de equipos, pero a lo menos no, nosotros no, son dispositivos oxígeno de alto flujo, equipos de cánula nasal de alto flujo, aeródromos turbos y ventiladores de cuarta generación que tenemos. No sé si alguien del, de, de, de aquí ha tenido el, el contacto con estos dispositivos. Sí, verás, este, como, como bien lo manifestaba, estos dispositivos, si mal no me equivoco, porque creo que lo utilicé en dos ocasiones, no son muy puntuales, pero ya era como medida de salvataje justamente, porque no había absolutamente nada para retirar a estos pacientes. Si mal no me equivoco, este dispositivo, uno, regula la frecuencia respiratoria que tú le puedes dar al paciente, porque solo tiene perillitas para, para poder regular esto, y también da una, una cierto, que es como una válvula de pip, que justamente te, te ayuda con eso, y obviamente todo lo que tiene que ver con la concentración de oxígeno. De ahí, pues, no se, no se puede regular más en estos dispositivos. No sé si es que alguien tenga más experiencia con esto, esto de acá, pues, es enriquecedor para todos, ¿no? Porque a veces puede que en un momento determinado nos topemos con esto, ¿no? Incluso en estas situaciones de emergencia, he visto que hacen, este, válvulas de, de pic, no sé si, José Villaban, en el, en el Guayaquil han tenido la oportunidad de hacer, o sea, porque hubo en el año pasado, cuando hubo esto de, de la mayor ola del COVID, no sé si utilizaron válvulas de, de pic, que tú las sacas del AMBUS, si no me equivoco, y tú haces un tipo de, eh, ventilador no invasivo, eh, artesanal. Sí, 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 se lo utilizo. Este, eh, con respecto a ese dispositivo, o sea, eh, eso, esa válvula que tienen ahí, no es una válvula de pic. Ese, eh, es una válvula de presión inspiratoria, es como que fuera un AMBUS, es como cuando tú das las insuflaciones con el AMBUS, tú al, 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 a la hacer la maniobra, eh, generas una presión, estás generando una frecuencia y una presión al mismo tiempo. Lo mismo sucede con eso. Esa válvula, de acuerdo al flujo que tú le instaures, te genera una presión para poder darle un volumen ventilatorio a tu paciente. Como dice Diego, eh, ese dispositivo, eh, tiene para regular la frecuencia. Y el, y el volumen va a estar dado de acuerdo al flujo que tú le vas a instaurar para que se genere la presión en el dispositivo. Pero más, no, ¿cómo está? Ahora, regresando, haciendo un regreso, o sea, serían como unas medidas de salvataje. Exactamente. O sea, es lo último que tú intentas para tratar de ayudar a la, a mejorar la oxigenación de los pacientes. O sea, no tengo, no tengo un respirador al momento para ponerle a mi paciente y se lo pongo eso hasta yo encontrar. Exactamente. Un dispositivo adecuado para oxigenar, eh, adecuadamente al paciente. O sea, hay un no invasivo o un invasivo. Exacto. Eso. Vemos. Acá. Este, buenas noches. Con respecto a la oxigenoterapia, la falta de modificación al oxígeno administrado, ¿cómo llegaría a afectar el intercambio vacioso? Claro que sí, lo afectaría. Eh, hay estudios, eh, en los cuales, eh, está comprobado que, eh, utilizar, eh, de uno a, a cuatro litros de oxígeno sin humedificación, eh, no va a causar ningún efecto. Eh, no, no te va a dañar la vía aérea, no te va a provocar reciclidad, no te va a provocar sangrado, pero utilizar flujos, eh, mayores a cuatro litros, sin la humedificación, eh, sí, va a provocar daño, va a dañar el epitelio, bronquial, eh, te va a provocar reciclidad de la vía aérea superior, eh, sangrado, eh, incluso, este, puede provocar, este, como te daña el epitelio y resequedad de la mucosa bronquial, eh, puede provocar obstrucción, de acuerdo, digamos, por un taponamiento, un moco, reseco y, y una obstrucción de, de algún bronquio. Ya, perfecto. Sabes que quería contar algo más, José, justamente estaba leyendo algo sobre este, el tema de la oxigenoterapia, y, bueno, comúnmente, pues, siempre nos han enseñado, nos han enseñado que la saturación de oxígeno normal no debe caer menos del 90%, ¿no? Que eso es lo que nos enseñan en pregrado y vamos con esa consigna. Ahora, yo creo que con este tema de la pandemia, con el tema del COVID, pues, prácticamente, el tema de la oxigenación, eh, si bien es cierto, es un punto importante de partida para saber qué, cómo vas a actuar tú ante la enfermedad, pero, eh, también todos estos temas ha variado mucho, ¿no? Por lo general, ahora ya no esperas que esté en 90%, muchas de las veces se habla de oxigenación silente, que hay muchos pacientes que están en 86%, 84%, 80%, bueno, eh, tú a veces vas, eh, valoras pacientes que inclusive satura menos menos de 80, ¿no? Entonces, la situación es la siguiente, según lo que estaba revisando, existen situaciones muy puntuales, debes de, eh, una concentración de oxígeno por encima del 90%, eh, por ejemplo, eh, se estima que mujeres embarazadas, la saturación debería ser entre 92 y un 95%, obviamente, por la situación mismo del embarazo, por la situación del producto, mayor oxigenación, etcétera, 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 ¿no? En pacientes, este, en condiciones también que se requieren objetivos de saturación de oxígeno entre 88 y 92%, los encasilla, pues, obviamente, el tema del EPOC, de hipoventilación por obesidad, enfermedades respiratorias de carácter neuromusculares, eh, apnea obstructiva del sueño, disminución en cuanto al impulso respiratorio central, sea este por un evento cerebrovascular, eh, alguna afectación neurológica previa o alguna situación, este, de, eh, paciente secuelado neurológicamente, ¿no? Entonces, dentro de estos rangos no vamos a esperar nosotros que el paciente tenga 90%. Eh, eso también, eh, quería hacer acotación con este tema de la oxigenoterapia, que, que si bien es cierto, ya manifestó acá José, el oxígeno es un medicamento y como todos los medicamentos tienen sus efectos adversos y sus contraindicaciones, ¿no? Entonces, nunca esperar que todos los pacientes como receta de cocina tengan una oxigenación por encima de 90%. Pueden existir situaciones individualizadas como las que acabo de manifestar en donde probablemente el 86, el 88% sea lo normal o lo basal de tu paciente. Entonces, siempre individualizar y analizar ese punto de vista. Eso, José. No sé si es que alguien más tenga alguna inquietud con respecto al tema. Bueno, eh, no sé, David, si es que a lo mejor quieres acotar algo más o si no, pues, daremos por terminar la clase el día de hoy. No, no, creo que está ahí claro. No sé si alguien del grupo tenga alguna pregunta. Eh, si no, daríamos por finalizado la la jornada del día de hoy. Esperándonos para el día viernes, ¿no? A la misma hora, siete de la noche, para la conexión y para revisar el siguiente tema, que si no me equivoco, es efectos sistémicos de la ventilación mecánica. Sí, este, la siguiente, el siguiente tema, pues, justamente es, eh, sobre, la, los efectos sistémicos, justamente sobre el sistema, eh, efectos sistémicos en cuanto a la ventilación mecánica. Acá tengo una pregunta que, pues, solamente me pidieron al chat como para finalizar. Eh, nos preguntan, eh, que en una conferencia previa les habían mencionado sobre la combinación de cánula nasal y mascarilla para tener un mayor aporte de oxígeno. Eh, nos preguntan si esta combinación es correcta o no. Eh, o sea, no sé si es mascarilla de, 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 cánula nasal de alto flujo, o cánula nasal simple, o mascarilla no invasiva, o mascarilla simple. No, no sé si puede ser un poquito. Segundo que entiendo y me pregunta, acá la, la gráfica, eh, cánula nasal simple, ¿no? Cánula nasal simple, ¿no? Cánula nasal simple y una mascarilla también de bajo flujo. Bueno, no sé si José quiere responder la pregunta, pero yo daré mi punto de vista, o sea, eh, a lo menos no, como estrategia de oxigenación, no la tengo conocida, y el requerimiento de oxígeno es acorde a los parámetros ventilatorios, más que todo clínicos y de oxígeno terapia, pero necesitamos gastronomogasometría, y el continuo, eh, monitorización de la saturación periférica. No es dable de que tú estés alternando cánula, eh, mascarilla, ¿no? O sea, si tú tienes una forma ascendente, o pasas de cánula nasal a mascarilla y te mantienes con eso hasta que mejora su saturación, y si resuelves un noxa, puede ser pulmonar o extrapulmonar que está afectando el aparato respiratorio, y ya con menos necesidad de oxígeno, tú la devuelves otra vez. Eh, no sé si, y José quiera, eh, hablar en ese sentido, ¿no? Ahora, lo que sí he visto es que tú puedes alternar cánula nasal de alto flujo, la alternan con ventilación mecánica no invasiva, pero si hay hipoxemia moderada severa para disminuir el trabajo respiratorio y mejorar la concentración de oxígeno. En aquellos pacientes que por obvias razones, como una estrategia, no está descrita, eh, en la literatura, lo hemos hecho como una estrategia de aquellos pacientes que nos desean, la ventilación mecánica como último mecanismo para tratar de evitar la intubación, pero con los dispositivos de bajo flujo, no, no, no sé si hay algún algoritmo, pero lo primero es en ascendente, y una vez que se mejora su noxa en descendente, pero así combinarlos el uno al otro, no lo he visto, no sé si José lo haya realizado o tenga algún conocimiento mayor en ese sentido. No, la verdad que no, en combinación de los sistemas de bajo flujo, cánula, combinado con mascarilla, no, como tú lo acabas de mencionar, o sea, te vas de lo ascendente y luego a lo descendente, y como mencionaste en la otra parte, donde sí lo he visto, también es en cánula de alto flujo, combinada con, con, con ventilación no invasiva, eh, que hay estudios de esto también, por ejemplo, en los pacientes, eh, los EPOC, eh, que son los que utilizan la ventilación invasiva y les va bien, eh, el edema agudo común que utiliza la ventilación invasiva y les va bien, y lo combinan, pero, o sea, lo alternan de una manera para que el paciente pueda descansar de la ventilación no invasiva, tanto de la presión que le da el ventilador, como de la presión que genera el dispositivo o la mascarilla hacia la base del paciente, lo utilizan para que pueda el paciente descansar un momento, lo pasan de ventilación invasiva, lo pasan a, a sistema de oxígeno terapia de alto flujo, pero en lo que son los dispositivos de bajo flujo, combinar, la verdad que no, 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 no lo he visto, no, no tengo conocimiento sobre eso. Y más que todo que no va a causar ningún beneficio, ¿no? Porque se trata de dos dispositivos de la misma calidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, el hecho de poner los dos al mismo tiempo no va a mejorar la oxigenación. En sí creo que ese era el contexto de la pregunta. Este, con la experiencia que nos ha dado justamente todo este tema de la pandemia, ¿cuándo será el tiempo necesario para decir, oye, sabes que este paciente necesita otro tipo de dispositivo que ya nos va a estar dando la mascarilla de alto flujo? Perdón, de bajo flujo. ¿Cuándo yo cambiaría para un dispositivo mayor? O sea, si estoy en un lugar donde tengo todo, o sea, primero lo importante aquí es la clínica, a ver cómo está respirando el paciente, su frecuencia respiratoria, si con la cánula que yo he colocado he logrado disminuir, aunque los dispositivos de bajo flujo mejoran levemente la oxigenación, pero no disminuyen el trabajo respiratorio, excepto las mascarillas que son Venturi que tú puedes regular un poquito más que todo el flujo y la concentración. Perdón, la consola del flujo. Y de ahí las bolsas reservorios que te mejoran la concentración, pero no disminuyen el trabajo respiratorio. Para eso son las cánulas de alto flujo y la ventilación no invasiva, que esas sí disminuyen el trabajo respiratorio y con una mayor concentración de oxígeno mejoran lo que es la oxigenación. Pero, ¿qué te digo? Primero, la clínica, ver cómo está el paciente, ver cómo está su parte periférica, su saturación, si es que no hay cianosis, ver su estado neurológico, si es que él está consciente, 15-15 en glasgo, si su glasgo va deteriorando, ya es la indicación de colocar otro tipo de dispositivo, incluso hasta ventilación mecánica invasiva. Realizar una gasometría, generalmente acá en nuestras áreas tenemos gasometría que tú la solicitas y viene el laboratorista y la realiza rápidamente o tenemos, nosotros mismos la tomamos y realizamos. Por eso tenemos dos parámetros, tú puedes sacar la relación PAU2-FIO2 o puedes sacar la SAFI o también podrías utilizar en este caso pacientes con cánula de alto flujo, ventilación invasiva, hasta estamos sacando para ver la oxigenación PAFI y de ahí ver también lo que es la placa respirada, la placa torácica, a ver cómo está su afectación pulmonar. Entonces son parámetros que nos van diciendo, si tú con cinco litros de oxígeno que tienes por una cánula de alto flujo no llegas a por lo menos una saturación más allá del 92%, yo creo que deberías cambiar otro dispositivo y según el trabajo respiratorio, si no mejora con eso, mascarilla, si no con eso, bolsa respiratoria y si no, generalmente aquí por, en nuestras áreas pasamos directamente de cánula nasal a alto flujo o incluso hay pacientes que llevan con un trabajo respiratorio alto, ni siquiera le colocamos cánula, sino que vamos directamente a mascarilla, yo creo que es toda la clínica y viendo los parámetros ventilatorios y su compartimento de signos vitales. Sí, muy de acuerdo. ¿Sabes por qué, perdón, David? ¿Sabes por qué quería ahondar un poco en este tema? Justamente por lo que tú mismo lo expresaste y para que quede entendido aquí con los demás colegas, ¿no? Cuando un paciente está con mala mecánica ventilatoria y está con utilización de músculos accesorios, la oxigenoterapia poco o nada va a hacer, ¿sí? A diferencia en este caso de que si yo podría utilizar un dispositivo de alto flujo, podría haberse beneficiado o podría contrarrestar esa mala mecánica que tiene el paciente, ¿no? Pero obviamente dependiendo de la gravedad de la enfermedad, porque existen situaciones que a pesar de utilizar los dispositivos de alto flujo, el tema de la mecánica ventilatoria no va a variar y obviamente ese paciente va a necesitar ventilación mecánica invasiva, ¿no? Era más en ese contexto, David, y justamente para... Incluso cuando ya uno va viendo pacientes con esos que tienen hipoxemia leve, tú empiezas con incluso saturando 88, 87, una canulita va bien, sin mucho trabajo respiratorio, o sea, pero si ya tú ves un paciente que viene con mucho esfuerzo respiratorio y está saturando 80, 78, yo creo que el dispositivo inicial no debería ser una cánula nasal e incluso ni siquiera una mascarilla, ya sería una mascarilla con reservorio e incluso pasarías directo una cánula nasal de alto flujo, ventilación no invasiva, a ver cómo te va y de ahí haces tu parte clínica, vas examinando lo que es la parte de signos vitales y te apoyas con lo que es radiografía y te apoyas con lo que es una gasometría para ver cómo está su parte interna, ¿no? Ya es bien, yo creo que si bien un paciente con uso de músculos accesorios y saturando 78, la cánula nasal simple no va a ser el mejor dispositivo para este tipo de pacientes de inicio. Claro, como yo les ponía una diapositiva que les puse, el oxígeno es el tratamiento para el hipoxemia, más no para la DIN. Hay pacientes que a veces llegan con una DIN totalmente marcada y ya no necesitan, o sea, colocarle un sistema o flujo, sino que directamente ir a un... apoyo ventilatorio, ya sea una BNI o intubarlo, dependiendo de las condiciones también en la clínica del paciente. Ya, acá hay otro, bueno, este, Jorge, nos igual, lo que habíamos manifestado, que igual nos recalca que sí existen estudios en la combinación de ventilación invasiva y cánula de alto flujo, que dan buenos resultados, sí, pues obviamente sobre lo que acá habíamos expresado. Acá nos hace una pregunta, ¿por qué tiempo se debe mantener el oxígeno domiciliario en pacientes que han completado su tratamiento y manejo hospitalario, pero con destete de oxígeno saturan 88, 89%, pero con buena mecánica respiratoria síntica. Ese es uno de los temas, aunque no abordamos en el curso, es el uso de oxígeno domiciliario, y el oxígeno domiciliario tiene sus indicaciones, es un contexto, les voy a poner un ejemplo, pacientes que vemos frecuentemente en estos tiempos, SARS-CoV-2, con una neumonía grave, distras respiratoria, que estuvo en ventilación mecánica prolongada varios días, necesidad de tracheotomía, lo pronaron, necesidad de maniobras de protección al vio larguero. Utilizó PIC alta y tuvo murray 4-40, son pacientes que van a quedar con una lesión pulmonar severa, pacientes que van a quedar fibróticos, y que con el paso del tiempo probablemente con fisioterapia puedan recuperar un poco más su función pulmonar. Pero hemos enviado a este tipo de pacientes a casa, con oxígeno, y tú lo que podrías hacer, si el paciente me satura 88-89, después de un proceso como ese, severo, para mí estaría muy bien, pero necesito una gasometría arterial al ambiente, y si me satura 88-89 con una PO2 más allá de 60 milímetros de mercurio, ese paciente va a ir bien sin necesidad de oxígeno. Todo vamos a ver con la PO2, por eso es la gasometría, que incluso se la puede hacer en su parte domiciliaria. Pero si ese paciente, a pesar de que está saturando 88-89, pero si le hacemos una gasometría y tiene una PO2 menor de 60 milímetros de mercurio, ese paciente debería, todavía utilizar, aunque sea el mínimo requerimiento, un litro de oxígeno en domicilio, hasta que su función pulmonar mejore. A pesar de que no tiene taquígnea, todo lo va a dar la gasometría arterial. Es un bonito tema de cómo es el uso de oxígeno domiciliario, y ustedes lo pueden abordar, que da ese enfoque, ¿no? No sé si tengas experiencia en eso, Dieguito, y nosotros lo hemos utilizado y con fisioterapia estos pacientes salen, incluso llegan hasta 90, 91, y ya retirados el oxígeno una vez, después de un mes o dos meses, con fisioterapia respiratoria, ya mejoran y llegan incluso parámetros cercanos a lo normal, pero con una afectación pulmonar grave, que incluso en los test de marcha o en la espirometría ya quedan disminuidas su función pulmonar. Sí, sí, efectivamente. Aquí justo eso, una buena pregunta y un buen tema, ¿no? Ahora es muy común y muy frecuente. José, ¿cuál sería el rol del fisioterapista respiratorio en este caso? ¿Cómo lo tratamos a ese paciente? Rehabilitación respiratoria con la rehabilitación de sus músculos, de su diafragma, la utilización, ahí sí ya en ese momento rehabilitar sus músculos accesorios, sus músculos intercostales, todos los músculos que participan en la respiración, hay que empezarlos a rehabilitar para que este paciente mejore en esa parte. aunque como dijo David, o sea, en muchas de las ocasiones ya no va a llegar a lo normal, pero va a estar cercano a lo normal, y va a vivir con eso, ya va a tener una afectación pulmonar y el paciente va a tener que aprender a vivir con esa afectación, con esa secuela. Sí, pues exactamente era lo que conversaba yo anteriormente, que deberíamos individualizar el tema de la saturación de exígeno del paciente, con lo que les manifestaba, probablemente pacientes ya con estas complicaciones permanentes, permanentes enfermedades como EPOC, etcétera, etcétera, probablemente su saturación va a ser esa, de 88, 92%, 86%, no necesariamente van a llegar a una saturación normal, es por esa razón que siempre insisto yo, debemos de individualizar a cada paciente. Eso, chicos. Bueno, me parece que ya no hay más preguntas, de todas maneras, una vez más, pues agradezco a C.T. José por la charla vinada en esta oportunidad, igual David, por la charla que nos han hecho partícipes, pues a todos nosotros acá, dentro de lo que hace referencia el curso. El día viernes, pues, estamos con otro tema más, con nosotros estará el doctor Fernando Rosenberg, él es neurointensivista y nos va a hablar sobre los diferentes efectos sistémicos que produce la ventilación mecánica, específicamente la presión positiva que se administra a través de la ventilación mecánica, ¿no? Entonces, esa sería la clase para el día viernes. Sin nada más que decir, pues, nuevamente, muchas gracias, David, muchas gracias, José, y muchas gracias a todos ustedes. Nos veremos el día viernes. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Muchas gracias, hasta el viernes. Gracias. 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 Gracias.